Música Yo soy diseñador industrial en formación de pregrado Llevo muchísimos años trabajando en la Universidad Javeriana acá en Bogotá En esa época yo acabo de terminar de hacer mi maestría en comunicación Explorando estas áreas de diseño digital Esa es básicamente mi carrera acá en la universidad En la que trabajo desde el siglo XX más o menos Para que te hagas una idea Siempre en temas de esto, de medios interactivos Mi tesis de maestría era, pues imagínate Tuve la fortuna de ser dirigido por Jesús Martín Barbero En ese entonces miramos todas las posibilidades De lo que llamábamos, un término que casi no se usa ahora Pero hipermedia, como posibilidades de ese tipo de narrativas Y haciendo la maestría descubrí o conocí la figura esta del flanero Que es como un personaje que entre O sea, Edgar Allan Poe en 1800 y pico Escribió un cuento De un personaje que deambula por una ciudad Y siguiendo a alguien Y después Baudelaire retoma ese personaje Que es el traductor de Allan Poe Y describe también en ese universo de Baudelaire Lo que sería un caminante pero ya en París Y después Benjamin ya en el siglo XX Alcanza otra vez a tomar ese mismo Esa experiencia que es una experiencia que yo disfruto muchísimo Que es caminar por una ciudad perdido Ese era el flanero En ese momento estaban describiendo como el cambio de siglo En estas grandes urbes Esa experiencia de caminar en las ciudades Y sin rumbo, vagando y ver que aparece Ese es el flanero Y pues esa historia nos interesó mucho Entonces, ah mira, aquí hay como un collage Estamos viendo ahorita el sitio web con un emulador de Flash Ya Flash murió Y bueno, entonces estamos explorando Que eso nos deja ver algunas cosas De cómo funcionaba el sitio Entonces este es el texto que describe esa historia Que te estoy contando Y en el fondo pues está ahí la ciudad El objetivo del proyecto Era emular esa experiencia Solamente a través de lo visual y lo auditivo O sea, en todo el sitio no hay ni una sola palabra Entonces el desafío que hicimos Porque esto no es algo mío Esto trabajaron decenas de personas tal vez Y contamos a mis estudiantes Porque aquí hay trabajo de estudiantes De diseño industrial de la Jadriana de esa época El objetivo era narrar la ciudad sin texto Y de una manera, pues como es la naturaleza En los medios digitales Totalmente abierta, en red Sin ningún orden preciso Entonces pues entremos Yo te voy a dar Aquí más o menos nos damos una idea Este dominio por ejemplo ya ni siquiera existe Yo debo confesar que tenían el olvido Acaminando Bogotá Ustedes me hicieron Volver a visitarlo y bueno, para mí también es muy bonito recordar Esa época mía en que hacíamos este tipo de cosas Yo ahorita trabajo en la Jadriana Este era el cargador Claro que tenía esta entrada ahí con sonora Exacto Bueno y estaba hecho para otra resolución Una resolución mucho más pequeña Que estamos hablando de hace ya 13 años 14 años casi Y bueno Esto no deja ver muy bien como es la cosa O sea, si ustedes ven esto está súper acelerado Y pues bueno, yo lo veo y me da como cosa Pero la idea es que varios de estos elementos Cuando uno picaba sobre los vehículos que iban Ibas componiendo una música Iban saliendo como diferentes tracks De una composición musical Con estos que eran los vehículos que veíamos en Bogotá El Transmilenio Entonces en cada uno de esos planos que se ven allá Pues hay como figuras emblemáticas De la arquitectura bogotana Al fondo ustedes ven los cerros No sé si han estado en Bogotá Pero es una ciudad que está al lado Sí, yo estuve Preciosa Entonces recordarás todas estas montañas Bueno, ahí hay como una intención estética De replicar de una manera no literal La ciudad Entonces este tipo Pues a medida que piques en alguna de estas secciones Te vas a encontrar con algo de la ciudad No sé, miremos a ver ¿Cuál de estas funciona? Esta creo que funciona Claro, porque efectivamente Va mucho más rápido de lo que era De lo que era Claro De lo que era efectivamente la obra Va súper rápido Pero ahí puedes pegar una Sí, el pacing de la animación Esto es un emulador O sea Claro Es increíble que funcione Entonces Esto que ustedes están viendo acá Era como un guiño A un juego de los 80 Mi trabajo Hace ya varios años Está centrado en analizar los videojuegos Y No sé si ustedes conocieron este juego Que se llamaba Frogger Que funcionaba en Atari Entonces Todo aquí lo que tienes que hacer Es cruzar la avenida Caracas Donde está nuestro Transmilenio Bueno No están funcionando los audios Oh Y si te atropellaban Pues pasaba esto Acá en Bogotá En los años 90 Tuvimos un alcalde excéntrico Que cultivó mucho Lo de la cultura ciudadana Y para hacernos conscientes A los bogotanos Del peligro En la tráfico En Bogotá Donde tú veías una estrella así Habían atropellado a alguien Imagínate Funcionando Con esa lógica Tú tenías que esquivar aquí A los vehículos Y ya Y ahí tenías Eso era lo lindo de Flash Que permitía hacer Este tipo de cosas Muy chéveres Y bueno Acá Tú veías la navegación Lo que se podría decir La navegación general del sitio Y aquí sin necesidad De volver al menú principal Podías encontrar Los diferentes Enlaces O secciones del sitio Entonces si te das cuenta Es una navegación Totalmente abierta La verdad La verdad también es para mí Estoy tratando de hacer memoria Para ver que hay En cada una De estas secciones Tal vez esta funcione Me acuerdo que era una galería Algo así Para hacer este proyecto Yo tomé miles de fotos Y pues caminé Con mis compañeros Y con mis amigos No sé cuántas fotos Pude haber tomado Para este proyecto Entonces Gran parte de las secciones Son como diferentes galerías Ah parece que se iba a funcionar Yo vivía En uno de los últimos pisos De ese edificio Entonces Y también es una cosa Como autobiográfica Exacto Eso veo Que había una cosa También como de Se mezcla El caminar por la ciudad Con tu propia Experiencia Y relato Y vida Con lo que yo Yo sentía en la ciudad Claro Mi manera de leer Y de experimentar La ciudad Este todavía funciona Pues porque es muy sencillo Pero básicamente Puse un trípode En la ventana En un balcón Que tenía ese apartamento Y tomé una foto Cada equis tiempo Para lograr O sea Estuve encerrado Todo un día en la casa Eso hoy no tiene nada de raro Pero Y tomando una foto Cada momentito Entonces Esta era Bogotá En el año dos mil Dos mil cinco Dos mil seis Así se veía Bogotá Ya aquí hay muchísimos edificios Es un paisaje Que ya no existe Pero mira Una manera también De hacer memoria De Exacto De un momento de la ciudad Y una Esto es imposible Que funcione Pero lo más interesante De este sitio Lo más ambicioso Que aún hoy Es algo que Guau ¿Cómo hicimos eso? Lo hice con un En ese momento Acababa de graduarse Con el que He hecho un montón De proyectos De videojuegos Incluso Ah que no Era una sección No sé si ustedes Lo pudieron ver Donde uno podía Pintar grafitis Tenía una sección Donde se podía Pintar grafitis Efectivamente Y yo no sé Y yo me preguntaba Claro Pero esa parte Ya no debe Funcionar Pero te da Una idea Y la idea Era Hablando De los objetivos De la historia Era narrar La ciudad Pero también Explotar las propiedades Que tiene esto En términos De interacción No solamente De jugar Y de explorar Sino de comunicarse Y de compartir Estamos hablando En esa época No había ni siquiera Smartphones Nada Claro De intervenir En la ciudad Claro Entonces era Imagínate Wow Ah parece que Si va a funcionar Ah y aquí Esto que se ve Aquí rojo Era una explicación De cómo funcionaba Y aquí Tú podías Y el sonido O sea La lógica De esto Es que tú Escribías Como un grafitero Una de estas plantillas Pintadas por aquí Cha 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 Y había gente Que se demoraba Horas haciendo Porque esto Funcionaba Como un aerosol Si tú querías Podías mandarlo Como una especie De postal Tu obra Y quedaba En una galería O sea Era una cosa Increíble No sé si por aquí Está la galería Mírala Ahí está La galería De grafiter Claro Y esa es Como la parte La única que hicieron Mira Fue en el año 2015 O sea Este sitio Fue súper conocido Dentro de un círculo Todavía me encuentro Personas Que hablaban De esto Pero mira Todas estas cosas Wow Mira Y la gente Lo calificaba O sea En ese momento Estábamos como Imaginándonos Todo lo que para hoy Es tan Ay lo calificaban Claro Tan cotidiano Pero entonces Pero entonces Uno podía O sea Esto ya es Producción De la gente Y otra cosa Esa es la parte Participativa Exactamente Estamos hablando En ese momento Cómo podemos Promover Como la participación Más allá De que un post Un comentario Entonces Hicimos eso Miremos los más votados Me parece increíble Que esto todavía Funcione Claro Pero esto solo Funciona en el simulador Yo creo que Quizás en la página Misma ya no funciona Porque a mí No me abrió la página Y la otra Es que abrimos Un grupo en Flickr Este servicio Que es como El abuelito De Instagram Ahora Claro Y yo me Me he encontrado Que el sitio Que el grupo Todavía existe O sea Estas son fotos De la gente Todas estas son fotos Del grupo Caminando Bogotá Mira Qué bonito Por supuesto Es un proyecto De Transmedia Porque la gente Está participando Y fíjate Que está participando De una manera Súper chévere Es un grupo De fotografía Pero lo que me dejó Frío ayer Es que encontré Que tiene Más de 18 mil fotos Claro En tanto tiempo Yo no tenía Ni idea Que todavía estaba Que seguía viviendo A pesar de A pesar de ti Digamos Siguió viviendo Todavía Todavía funciona Caminando Bogotá Mira 18 mil 800 fotos Guau Está preciosa Y son fotos De la gente Que tiene también Esta sensibilidad Del flaner Y bueno Ahí Ahí siguió Con vida Imagínate Qué increíble Esto también De que De que tú Te reencuentras Con esta obra A partir De esta entrevista Y te quería preguntar ¿Qué te pasa A ti Cuando ves Que tu obra Está Sometida A la obsolescencia Tecnológica Y que quizá Bueno Ya A partir de ahora Ya no se está Pudiendo ver ¿Qué te pasa Como autor? Guau Es 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 raro Pues por supuesto Uno Siento Mucho pesar De ver Que esto Va a quedar Perdido En el tiempo Pues en la memoria De las cosas Te confieso Que me siento Culpable También De no ser Más juicioso Y guardar Y tener algún Registro De 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 este tipo De 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 trabajos Que hicimos De una obra así Pero por otro lado También me hace pensar Que es la naturaleza De 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 la red Es lo efímero O sea yo Hice Muchísimos sitios web En En ese momento Como desde el 2000 Como hasta el 2000 Que 8 7 Más o menos Por esta época No tengo ni idea Cuántos sitios web Diseñé Y ya no existen Esa es parte De la naturaleza De De los medios Digitales Es lo efímero Y no Como que no éramos Tan conscientes De De eso En En este momento ¿No? Y me hace Ha seguido pasando Te lo puedo decir Con videojuegos Que hice Y que ya no son Compatibles Con la última versión Del IOS Entonces Tengo por ahí Un iPad Que no he querido Actualizar Porque en ese iPad Corre un videojuego Que hice en el 2015 Entonces Sí Pareciera que Estamos condenados A la obsolescencia Los que trabajamos En este medio Y ¿Qué te permitió Hacer Flash? Es decir ¿Por qué decides Usar El software Flash? Y has pensado También Ahora que También Digamos Estás consciente De esto De la obsolescencia Tecnológica ¿Has pensado Alguna vez En llevar Una obra Como esta Por ejemplo Como Caminando Bogotá A otro lenguaje? ¿Has pensado Como Como hacer Lo que Complicidades Tendría? O sea Primero ¿Por qué usaste Flash? Y después Si has pensado En llevar A otra forma Es que Flash era El dólar Era Era Como la La herramienta Por defecto Que Que nos Permitía A los diseñadores Entrar a este Medio Sin ser Ingenieros Sin programar Sin Sin nada De estas cosas Súper Yo empecé Con Director No sé Si se acuerdan De De ese programa Que era Anterior El cuento Es que en ese Momento Era el software Que nos permitía Hacer Este tipo De cosas Interactivas Visualmente Ricas Originales Hoy Una de las Consecuencias De que Flash Se haya Acabado Es que El diseño Web Se volvió Supremamente Aburrido Ya Todo es Exactamente El mismo Template Lo hizo Más Democrático Porque ahora Cualquiera Puede administrar Un sitio Web Con estas Plastformas Que hay Pero Ya es Una cosa Mucho Más Estática Ya como Lenguaje También Se ha sentado Una forma De 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 Decir que Es un sitio Web Pero Flash Era Un Un universo Creativo Increíble Donde uno Podía ver Una cantidad De cosas Súper Interesantes Y Y Y La 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 sensación De poder Hacerlas También Era Muy Chévere Y Tristemente Hoy Ya no hay Nada parecido Por lo menos En el En el Entorno De De Sitios Web Tal vez Unity Es Lo que Lo que funciona Ahora Pero ya En el campo Como de Otro tipo De experiencias En 3D Más cercanas Al video Web Ese tipo De Cosas Flash Era la Alternativa Que había En ese Momento Y tristemente Es una Alternativa Que no Se No 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 ha tenido Una herencia No hay Ninguna Nos dicen Que el HTML5 Permite hacer Ese tipo De cosas Pero Es Es muy Limitado Todavía Hoy Tantos Años Después No No Existe En este Momento Algo Que nos Permita Hacer Eso Caminando Bogotá Es una Es una Obra Muy Visual Ya Donde Como tú Mismo Dices No Tiene Texto Es Caminar Encontrarse Edificios O Digamos Monumentos Que son Propios De la ciudad De Bogotá Explorarlo Y además Jugar En mucho juego Cierto Entonces Y esto Entra Dentro De la literatura Es considerado Dentro De la literatura Digital A pesar De que no Tiene Escritura Y eso Nos puede Llevar A pensar Y te Quería Preguntar ¿Cómo Fue Esta Experiencia Para ti De De que Caminando Bogotá Sea incluida Como literatura Digital Pero no Tiene Escritura Es decir Es una Obra Que Justamente Aprovecha La El lenguaje De los nuevos Medios Cierto Y le quita El monopolio A los Escritos Pero igual Genera una Narración Cierto Y claro El desafío Aquí es ¿Cómo Narramos Sin texto Con estas Herramientas Que tenemos En ese Momento De 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 La historia Del diseño De medios Interactivos Y fíjate Que La experiencia Del sitio De alguna manera Era replicar El tema Del flaner En Una pantalla Entonces Wow Para Nosotros Fue Súper Grato Trabajar En este Proyecto En la Universidad Cuando lo hicimos También fue una Experiencia Súper Bonitos Porque fue Una experiencia Colaborativa De amigos De De Gente Trabajando Con los que Todavía Trabajo Estos Proyectos No sé Volviendo un poco Al tema De antes Yo creo Que las Personas Que trabajamos En el campo Creativo Muchas veces Estamos mirando Más hacia adelante Como en el Siguiente Proyecto Y Hago el Mea culpa De Si Se nos Olvida Muchas veces Como Tener un Registro De lo que De lo que Quedó Atrás Claro Porque Esta es Una 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 Narrativa Visual Podríamos Llamarle Y además Como tú Decías Que fue Una experiencia Colaborativa Que es Una forma De trabajo Que se da Bastante En las En las Obras Digitales Cierto El Programador El Diseñador El Escritor El Músico Etcétera Y entonces Como para Para Hacer una Pregunta Quizás Como final Quisiera Preguntarte Sobre ¿Cuál fue Tu experiencia? Es decir ¿Cómo viviste Este trabajo Colaborativo De explorar Cierto Las Puertas Que te abría Lo digital Para la creación? ¿Cómo fue Esa experiencia Tuya Como Como autor? Yo creo Que fue Una Antesala Lo que Vería Después Y a lo que He hecho Ya todos Estos años Después Y Como tú Decías Esto Aquí no hay Un Leonardo Da Vinci Que haga Todo Es imposible Y si lo Eres Y si eres Tan afortunado De tener Todo ese Talento Pues lo que No tienes Es tiempo Porque el día Igual solamente Tiene 24 horas Entonces Si o si Todos estos Son trabajos Colaborativos Y si Indudablemente Una de las destrezas Indispensables Para llegar A buen puerto Una iniciativa Como estas Es el trabajo En equipo La destreza De poder Conectar Puntos Y de tener Amigos Que estaban Haciendo La música La música La fotografía No sé Es súper Importante Como Que mi función En esto Fue de dirección Yo Bueno La dirección Y toda La parte visual De esto La desarrollé Yo en el En el proyecto Pero la programación La música Y la programación Hicieron diferentes Secciones Les hicieron Diferentes Programadores Si es un Un poco Como de De conectar Puntos Todo el tiempo O sea Como tratar De equilibrar Todos estos talentos Y gestionar Y llevarlo Como en buena onda Como que Que todo Fluya Es un desafío Y cuando sucede Cuando se consigue Wow Llegamos a cosas Muy chéveres Cuando no Se sufre Bastante Es una cosa Bastante compleja Me imagino Uno podría hablar Entonces ahí De una especie De autoría Extendida Es decir Autorías 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 Debo meter También a mis Estudiantes De la época Que yo sabía Durante un semestre Hay dos secciones Del sitio Que fueron desarrolladas Por estudiantes Míos Entonces Eso también Fue muy Muy bonito Totorías Igual Todos Tus Los